Hola morroscos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer una gusarapa, una gusarapa de la tierra. Estas gusarapas suelen pescar bastante bien, son unas imitaciones muy realistas y suelen funcionar bastante bien. Bueno, pues empezamos con un anzuelo del número 14 y un hilo de montaje amarillo huevo. Ahora os voy diciendo, según me poniendo, lleva solamente dos materiales y decoración. Bastante decoración ya que es muy sencilla. Bueno, pues aquí no llevamos cabeza de tusteno ni nada, va a ir plomada. La vamos a plomar un poco, vamos a poner un poquito de plomo, aquí, así. Ahí con eso le vale. Porque esta mosca vamos a procurar que pesque siempre en el tándem la de arriba. La de arriba porque es que se supone que se ha desprendido de las piedras y va a medias aguas y es cuando la van a atacar las truchas, a medias aguas. Entonces va a pescar siempre arriba. Bueno, pues aquí hacemos así y rellenamos bien todo el plomo y salvamos el bache este entre el plomo y la tija del anzuelo para que todo sea uniforme. Ahí, así. Bueno, pues ahora le vamos a dar un poquito de dubbing de liebre natural. Le damos un poquito de dubbing de liebre natural. Así, de esta manera, para hacer un cuerpo bonito. Le damos desde aquí y bajamos hacia abajo. Y aquí, en este punto, nos quedamos ya sin el dubbing, nos quedamos. Y ya es hora de cuando viene a poner nuestra gusarapa de látex prehecha. Mirad, son de látex, de goma. Y aquí la fijamos. Con una vuelta, calculamos aquí para poder atar después. Y la fijamos aquí. Ahora echamos un poquito de los tite. Levantamos un poco aquí. Y echamos una gotita de los tite para que se nos quede mejor sujeción y mejor fiabilidad. Y ahora hacemos la sermentación de la gusarapa. Que ya viene marcado ya en el látex. Así. Hasta detrás de las patitas. Una vez que tenemos hecho eso ya. Levantamos aquí otra vez. Pasamos con el nero de montaje para adelante. Y le volvemos a dar un poquito más de dubbing. Un poquito más de dubbing de liebre. Para hacer el toras. Así. Le dais un poquito de dubbing. Sois generosos con el dubbing este. Para que nos quede un toras que así esponjonsillo. Y con el que nos haga ahí con muchos pedillos. Os tiene muchas branquias las gusarapas. Para imitar que haga mejor realismo a la gusarapa. Las gusarapas se han pescado toda la vida. Ya sabéis. Son muy buenas. Yo os aconsejo que te quedéis siempre alguna en la caja. Que te da muchas alegrías. Ahora levantamos aquí esto. Sin pillar las patitas. Si creemos que nos hemos pasado como yo en este caso. Pues quitamos el excedente y ya está. Y ya está. Y ahí tendríamos ya lo que queremos. Ahora le damos otro poco. Otra gotita de pelotite. Aquí. Y ahora le damos. Por las últimas patas le fijamos con el hilo de montaje. Ahí. Y ya tendríamos bien sujeto el caparazón del lácteos. ¿Veis cómo queda bien? Ahora. Por debajo. Lo que tenemos aquí el anzuelo. Le atamos. Le atamos. Ahora viene la parte. La parte. Esta de la decoración. Ahí. Ya todo bien. Ahí. Y ahora ya viene la parte que decoramos. Mirad. Cogemos un rotulador en deleble. Lo primero. Vienen marcados aquí los ojos. Le pintamos los ojos. De negro. Esto pinta. Pinta mal. Cogemos otro rotulador. No os preocupéis. Tenemos el rotulador que nos ha fallado. Cogemos otro rotulador. Ahí. Ahí. Ahora con este rotulador de color marrón. Le marcamos el saco al lado. Ahí. Le marcamos la segmentación de los cercos. A ver si puedo. Ahí. Y las patitas un poquito. Bueno. Llegado a este punto. Tenemos ya marcaditos bien los ojos. El caparazón. Pues ahora le damos. Un poquito de. De barnizo UV. Barnizo UV. Una capa fina. Le damos. Para que. Se nos resalte un poco más. El rotulador indeleble. Que se va a resistir. Pero. Con esto aguanta mejor. Ahora le damos un poco de láser. Aquí tenéis. Aquí tenéis. Una gusarapa de látex. Rápida. Realista. Hecha. Me encanta como queda. Queda preciosa. Mira. Queda preciosa. Bueno chicos. Pues animo a que la hagáis. Y eso. Bueno. Pues si os ha gustado el vídeo. Le dais el pulgar para arriba. Le compartís. Y. Os suscribís al canal si no estáis suscritos. Todavía nos quedan muchas sorpresas para este año. Venga chicos. Un abrazo. ね. Venga. Venga.